Búmena diciendo, ¿y tú qué sabes? A mí me duele la cabeza, me duele la cabeza y por eso yo no estoy cogiendo ramas, no sé qué. Y yo, vale, pero yo creo que tampoco te lo ha dicho de mala, ¿no? El Diego Pérez este, que era el supuesto amante de Marta Risco, por cierto, el de la Isla de las Tentaciones, y les estaba diciendo que, hombre, que ya vemos cuatro personas que estamos intentando coger aquí. Ahí tienes tú ahora la respuesta a lo del amante. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que salió el año pasado lo de tal! Él, hablando de Marta... Fue en diciembre, fue hace poco, en verdad. ¿En diciembre? ¿Tampoco hace? Sí, creo que fue en diciembre. Pero qué casualidad, ¿no? O sea, que primero ha salido él, súper feo, ¿no? Porque si tú ligas con alguien, pero, vamos, seas hombre o mujer... Vamos, de hecho, yo no me lo creo. No, no, yo creo que no era... A mí Marta me dijo que era, a ver, que era un amigo, era un buen amigo y tal, pero... Yo no me lo creo. Por la forma que lo contó, por el sitio, que estaba la exnovia, la Lola, la de la isla de las tendencias... Pero aunque fuera verdad, tío. Sí, aunque fuera verdad, ¿a qué viene? O sea, tú ligas con alguien, tonteas con alguien, y luego vas e intentas tener contenido en base a eso. En base a que he estado con una chica que en su momento no era tan famosa, pero como ahora sí lo es, lo cuenta ahora. Porque no tienes trabajo. Búscate un trabajo, churra, búscate un oficio, búscate un qué hacer. A ver, que nosotros vivimos de estos contenidos. La ha servido para entrar a supervivientes. Que yo esté tonteando con alguien, o ligue con alguien, o quede con alguien, o lo que sea, y ahora de repente te vayas a los artículos. Totalmente feo, ¿no? Imaginadnos que estamos solteros. Qué feo como persona eso, pero vamos, de hombres y de mujeres. Sí, sí. Imaginadnos que estamos nosotros solteros, por ejemplo, y decir, ostras, pues yo con esas tuve, y ahora está la actualidad. Ah, pues voy a decir en el programa este que tengo de YouTube, o en un programa este de Antima, voy a decir que yo estuve con ella, y bueno, ya cobro yo ese caché, ese prestigio. Lamentable. Que quiere Telecinco, ¿no? Es lamentable, pero bueno. Lamentable, total. Es como la chica esta que, por cierto, se ha paseado por los canales carraquistas, la... ¿Cómo se llama? La que va por ahí... Ay, verdad, sí. De la rubia, no sé ni cómo se llama. Isabel, Isabel. Isabel, no sé cómo se llama. Sí, la que es muy pesada en Twitter, también todo el día pidiéndole a Telecinco. Por favor, Telecinco, estoy aquí, estoy aquí, pues ya no puedes ir. Se le habrá roto el corazón y se abrirá el canal de YouTube pronto, me imagino, porque otra cosa no sé que... La pobre mujer que estaba ahí arrastrándose, deseando de poder ir a... A hablar, a decir que era... O sea, es que tú fíjate tú, ¿no? Una cosa es que tú tengas una información válida, ¿no? Una información potente de algún famoso. Y tú digas, oye, que tengo información de un famoso, me ha llegado esta exclusiva, como hacemos nosotros, ¿no? Me ha llegado esta información, me ha llegado este otro, yo qué sé, otro tipo de cosas. Pero que tú vayas ahí a presentarte como la que se ha follado esto o la que se ha follado el otro, vamos, seas hombre o mujer, ¿eh? Sí, sí, sí. Igual, o mujer, mujer, hombre, hombre. Está de todas las vertientes. Eso es lo que tienes para ofrecer. Sí, lastimoso. Bueno, ¿y qué opinas sobre...